Gracias, gracias Eduardo. Yo también traje hinchada, ¿no? Bueno, gracias, gracias Lilita, gracias Ernesto, gracias Mauricio por acompañarnos. Ustedes están jugando en la Liga Nacional y acá tenemos un auditorio que es verdaderamente nacional, es verdaderamente federal, tenemos representantes de todas las provincias, así que considero que va a ser muy interesante este debate. Cuando nosotros, a los dirigentes, nos toca recorrer el país, nos pasa con Luis Miguel, con Carlos, lo que siempre nos dicen los productores es cuando se junten con, pregúntenle, díganle, que nos cuenten, qué piensan, qué van a hacer. Bueno, esta es una oportunidad para que nos digan, por eso la intención es hacer preguntas y que se explayen sobre esas preguntas y no hacer un monólogo de parte de ellos, sino que nos saquen de todas esas dudas que tenemos relacionadas con lo que pueden llevar adelante en una futura gestión después del 2015 a que le toque gobernar los destinos del país. Así que, para dar el comienzo rápido, aparte sé que Ernesto está justo con los tiempos por el vuelo, la primera pregunta es cómo ven la Argentina real al día de hoy en lo económico, en lo social, en lo político, tratando de ser breves pero concisos, y cómo ven o qué ven que ha pasado con los valores en nuestra querida Argentina en los últimos años. Pero es tan grande la pregunta, señor coordinador, que es como preguntarme, vamos al mar. Pero podríamos decir que en términos económicos estamos en una recesión con esta inflación, que el momento es muy delicado y si no baja el déficit fiscal podemos tener problemas económicos serios, serios de verdad, y que no hay políticas acertadas del gobierno nacional, que el arreglo del Club de París no soluciona nada, que lo que primero teníamos que preguntarnos es por qué debíamos 5.000 millones de dólares y ahora debemos 9.700 millones de dólares. Porque en realidad esto se va a pagar con un préstamo del Banco de Francia y queda para el otro gobierno 2.300 millones de dólares anuales de una deuda que hay que pagar pero que también hay que auditar. El principio japonés después de la guerra es yo pago lo que debo, pero no lo que no debo. Y hay varias deudas del orden, algunas, al año 80, de 1.000 millones de dólares y más de empresas que no entraron de dinero que nunca entró a la Argentina según la auditoría del propio Banco Central y en la causa Ballesteros. Entonces, de ahí decimos también una propuesta, vamos a pagar, pero vamos a pagar lo que debemos. Desde el punto de vista social, vamos a un problema de desempleo grave. La semana pasada votamos una ley que promovía el empleo formal, pero que a su vez establecía sanciones y en consecuencia votamos en contra de las sanciones. Creo que hoy sancionar al empresariado por mantener o incorporar empleo y sacarle créditos es sacarle empleo y en el mismo sentido voté en contra, pese a que mi bloque, que en ese momento estaba presidido por Alfonso Prat-Gay, se abstuvo en el sentido de que estas leyes en materia de autos de alta gama, lo único que iban a generar eran despidos masivos en las automotrices. De modo tal que el gobierno, con la carga ideológica y el resentimiento que lo caracteriza, lo que hace es acentuar los problemas del trabajador sin solucionar los problemas de producción y desarrollo de la Argentina. Y en tercer lugar, que iniciamos un ciclo, sobre todo después de Mundial, de condiciones institucionales difíciles. La verdad que esto no estaba en el libreto de hoy, pero sí, de alguna manera, los líderes de UNEN, que estuvimos reunidos hace una semana y media, previendo las circunstancias, sobre todo institucionales, en las que toma el país, declaramos muy precisamente, entre esos cuatro puntos, nada más para que quede claro, primero que somos el sostén republicano de la Nación. que no vamos a permitir ningún tipo de alteración constitucional que implique quedarse con la caja del gobierno nacional para ganar las elecciones. Léase, interna del PJ. Con sus sucedaños. Están los que amasan, los que no amasan, etc. que tenemos que ir a una república de 100 años si tenemos la paciencia democrática de esperar, ya termina, ya empiezan las campañas, acá ya hay candidatos de claro. Yo no sé, porque primero quiero saber, a ver si ustedes son fieles o no, porque se van con la última que llega, o con el último, que es peor todavía. Echeverri, ¿dónde está? Que te viene una foto divina con masa. Jefe de gabinete, ¿no era? No, no lo creo. No, fue... No, ah, entonces lo perdono, mirá que lo quiero. Bueno, me equivoqué. Ahí está, ahí está. Ahí está. Yo vine para pelear, chicos, porque si no esto es aburridísimo. ¿Entienden? Bueno, así que, bueno, la cuestión institucional es grave, nosotros tenemos que mantener esto. La segunda condición de la unidad que me parece muy importante para todo UNEN es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, de modo tal que... ...sea quien sea, de ellos o de nosotros, si gobernamos, que cometa delitos de corrupción, va a poder ser condenado. Y el tercer punto es la recuperación del dinero robado para dirigirlo a obra pública, a rutas, a infraestructura, a hospitales, porque me parece que recuperar el dinero robado es más importante que la cárcel. Es decir, que se vea... Yo no le deseo la cárcel a nadie, pero si tienen que ir, ¿qué voy a hacer? Y por último, decirles que estamos avanzando, que la preocupación que hoy tiene que tener en realidad las entidades rurales, ustedes saben que el programa de dejar en paz al campo es de la coalición cívica, y acá traje a los ganaderos... Ay, me hacen acordar, a mí es Marío, me pongo furiosa. A ver... No vino, Lilita, no vino. No, no vino, no, menos mal, por lo menos otro ganadero. Que te toque más generoso. A ver... Escuchen. Las mentiras no bajan el precio de la carne. Por Elisa Carrió, miércoles 15 de marzo del 2006. En esa fecha era fácil quedarse con Kerner en contra de la oligarquía ganadera. Y en este artículo se plantó la cuestión que nos íbamos a quedar sin stock y que venían por el campo. Y en el año 2007, en la Expo Abro de Junén, presentamos la propuesta que tampoco entendió el campo, porque esa feria estaba bárbara, la metal mecánica, que es dejar en paz al campo. Les avisé durante toda la campaña a mis adorados hombres de campo que venía el aumento de las retenciones. Y el campo votó masivamente en el 2007 a Cristina Kerner. No, algunos. No, algunos nomás. Mirá, hay otro calladito. Escucha. En consecuencia, lo que proponemos es un propuesta... Después viene la propuesta impositiva, ¿no? Y el tema de retenciones. Lo que más me preocupa y con esto termino es la cuestión internacional. Porque nosotros vendemos a Rusia y China. Pero la cuestión internacional se está volviendo a un conflicto a la zona del Pacífico. Y la cuestión de Occidente está en juego. Por eso la Unión Europea de atrás quiere alianza con nosotros. Está. Y la cuestión americana va a tener que ser tratada. Como los próximos años son de un conflicto internacional donde ya Barack Obama dijo la solución es la paz y la negociación y no la guerra. Que es algo que va a decir el Papa Medio Oriente. Hay que estar muy atentos a la cuestión geopolítica internacional. Las aperturas de las rutas y la infraestructura a Chile es indispensable. Pero la posición de la Argentina como Estado-Nación debe tener una posición muy clara porque la coyuntura va a ser que tengamos que resolver. Una salida de desarrollo para la Nación con República, con instituciones y con desarrollo económico y prosperidad económica y social. Pero también vamos a tener que decidir una estrategia de geopolítica internacional porque después de 500 años, fíjense, tenemos que mirar al Pacífico y el centro del mundo dejó de ser el Atlántico. No es cosa menor, es un cambio de civilización. Las repúblicas requieren no machos crueles ni hombres fuertes, cosa que a ustedes les encanta, hay un macho cruel, eso les gusta. requieren de personas inteligentes con conocimiento y con formación para no producir errores, para gobernar en la división de poderes y para poder tener estrategias mundiales como en su momento las tuvo Arturo Frondizi. Nada más. Gracias. Gracias, Lilita. Mauri, Ernesto. Bueno. Qué cosa complicada hablar después de ella, ¿no? Pero hay algo más complicado que hablar después de ella, ser el psicólogo de ella, como dice la nata. Linda Changa me tocó en el programa de la nata. Bueno. Yo me voy a salir un poco del libreto porque no voy a explicar lo económico, lo social. Yo tengo una visión de qué momento estamos viviendo y quiero transmitírsela porque tiene mucho que ver también si identificamos el momento cuál es la salida y quiénes pueden hacerse cargo de lo que viene. Muchos dicen que estamos viviendo un final, es cierto. Estamos viviendo un final, no hay duda. Los primeros que se dan cuenta del final son los jueces. Cuando uno en la Argentina quiere ver quiénes son las personas más sensibles para detectar los finales, son los jueces. Esto es lo que está pasando. Pero ¿final de qué? Esta es la pregunta. ¿Final de qué estamos viviendo? Algunos dicen final de ciclo. Si esto fuera un final de ciclo, bueno, el ciclo una cosa corta, un mandato, pueden ser tres mandatos, uno lo puede empezar desde mayo del 2003, terminar el año que viene, ahí hay un ciclo. El peligro de identificar esto como un ciclo es que me parece que nos quedamos cortos en el tiempo, pero además un ciclo puede ser reemplazado por otro ciclo y el que venga puede ser cualquiera. Hasta puede ser uno que haya tenido que ver con ese ciclo porque está medio... Claro, no se lo identifica muy bien en las diferencias. Ahora, para mí el desafío es mayor. Acá hay un final de época, no de ciclo. La época es mucho más grande que el ciclo. La época en espacio, en el caso de la Argentina, son veintipico de años. ¿Cuál es la época que se está terminando, que se está agotando? La época del péndulo. La época que en un momento, hace algunos años atrás, en los noventa, nos llevó hacia un extremo el péndulo, haciéndonos creer que el mercado por sí solo era capaz de generar y de distribuir riqueza. Y fracasó, porque fracasó en cualquier lugar del mundo, una idea. El mercado por sí solo en ningún lugar nunca jamás generó y distribuyó. Y entonces el péndulo ahora en estos últimos años nos llevó hacia el otro extremo, en donde nos han hecho creer o pretenden hacernos creer de que el Estado, ya no el mercado, el Estado por sí solo es capaz de generar y de distribuir riqueza. Y está fracasando, porque en ningún lugar del mundo el Estado por sí solo pudo generar y distribuir riqueza. Ahora fíjense qué cosa curiosa la Argentina. A pesar de que en materia económica o en estas ideas ha habido extremos en el péndulo, ha habido una única matriz que ha unido a los extremos, la matriz de la corrupción. La matriz de la corrupción ha sido igual. La matriz de pensar que el Estado es un botín de guerra para hacer negocios particulares, para generar capitalismo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenemos que identificar, porque si identificamos que en la Argentina lo que se está agotando y el final es un final de época, no cualquiera puede venir a hacerse cargo de lo que viene. No cualquiera puede disfrazarse y decir yo soy distinto, porque los que vengan a hacerse cargo de la nueva época que arranca en el 2015, tienen que haber sido probadamente distintos a los del péndulo y lo de la matriz de la corrupción. Y ese es un debate trascendente en la Argentina que viene. Ese es un debate profundo que nosotros desde UNEN vamos a dar y vamos a llevar adelante en todo el país. La época que está cambiando es dejar atrás la época de la decadencia y ver si somos capaces mercado, Estado y sociedad civil somos capaces de empezar a transitar una época que es una asignatura pendiente, que es la época del progreso. El progreso es la antinomia, la antítesis de la decadencia y la Argentina está enferma, harta, hastiada de vivir en decadencia. Decadencia moral, decadencia económica, decadencia institucional y decadencia social. Por eso si hay una invitación que hacer desde acá como lo hacemos con Lilita y con otros amigos desde cualquier lugar del país es que vamos a pelear para que la Argentina que viene sea la Argentina del progreso. Gracias. Gracias Ernesto. Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría haber recibido esta invitación, la posibilidad de compartir este momento con ustedes en un panel tan distinguido. Yo, si él tiene problemas como psicólogo, imagínense, yo en el programa de la Nata los problemas que tengo con la doctora Carrió en casa con mi mujer. Mucho peor es que el ser psicólogo. Por eso, amablemente, el senador para evitar ningún tipo de situación se puso en el medio y que Solana no llame al orden acá en este momento. Pero bueno, quiero decir que coincido plenamente en el diagnóstico que hicieron la doctora y el senador Sanz y sobre todo en el cierre que hizo la doctora Carrió porque Frondizi es alguien que mueve mucho mi admiración por lo que hizo y siempre lamento lo que pudo haber hecho si no lo hubiesen interrumpido porque para mí fue claramente el hombre con más visión y mejor equipo en las últimas décadas de este país. Pero claramente también yo en un lado de lo que vos dijiste también estoy viajando mucho por la Argentina y hablando y visitando a gente que me invita a su casa y me da la oportunidad de escuchar qué es lo que le pasa y también siento lo mismo que vos decís y como a Ernesto le gusta que cuente mis anécdotas la última fue Mariela de Verdite del Chaco acá en la provincia de la doctora de casualidad no fue para homenajear la doctora es productora agropecuaria más bien ganadera 42 años madre soltera y ya me transmitió todas las angustias y los problemas que tiene por las políticas del gobierno para ella poder salir adelante y educar y crecer tratando de vivir de justamente la ganadería y encima la ausencia del Estado en esta aberrante falta de políticas que se ocupen de la gente frente al cuatrerismo donde encima me comentaba una cosa que no sabía que le mataba mucha más hacienda de la que se le llevaban o sea encima con mucha maldad y cuando yo me estaba llenando de angustia ella misma me rescató y me dijo pero tranquilo yo sigo apostando a la Argentina creo en esto y creo en este cambio al cual nos invitas y quiero participar decime en qué puedo ayudar y esto pasa en toda la gente de campo y en casi todos los argentinos cuando uno camina y recorre se conviven en las dos situaciones la angustia por el diagnóstico exacto que hicieron Ernesto y Lilita anteriormente pero también una enorme rebeldía o decisión interna de que llegó la hora de los argentinos que más allá de que lo que nos haya pasado si esta década fue perdida pero finalmente que hemos aprendido un montón de cosas y esto está llevando a mover a la participación que tal vez la gente del campo lo vio primero que nadie en el 2008 y empezó tímidamente y cada vez con más fuerza y hoy vos presentaste varios legisladores que vienen del campo entonces creo que lo importante y lo que yo quiero invitarlos es a eso Miguel viene de su trayectoria del bar cuando yo era convencional constituyente ahí estábamos hasta las 5 no sé cuidado porque me voy a poner celoso yo también entonces ahora Miguel dejate joder bueno perdón perdón bueno pero la realidad insisto en que estamos viviendo un momento como también decía el senador de un fin de época y creo que también tenemos que entender que solamente vamos a tener una mejor sociedad con mejor política y la mejora de la política tiene que ver también con una mayor participación y que deje de ser un lugar inaccesible que nos genere miedo un lugar de oscuridad el tema de la política que sea algo de todos los días de que nos toca pasar y rotar en algún momento de la vida más allá de que haya otros que abracen esa carrera como carrera de vida pero que la mayoría deberíamos ser ciudadanos que en algún momento de la vida devolvemos a nuestra sociedad y participamos en la generación de reglas de juego claras instituciones sólidas que nos alejen de la discrecionalidad del autoritarismo de la impunidad que también hablaron los que me accedieron en la palabra así que yo quiero decirles que cuanto más recorro más siento que con el campo cuento que con el campo la Argentina cuenta que ustedes tienen la energía emprendedora que este país necesita que ustedes pueden producir pueden generar y pueden ayudarnos a realizar ese sueño que es que la Argentina se vuelva a crecer equilibradamente que esa chica en Verdi o el que nació en Concepción de Tucumán o el que nació en Intendente Alvear en La Pampa no tenga que irse de ese lugar porque ese lugar lo expulsa no tenga que perder su familia porque no tiene oportunidad de empleo si se quiere ir porque nuestros jóvenes hoy tienen inquietudes que se vaya pero no porque no hay una sociedad que genera entonces creo que esa es la propuesta que creo que quiero dejarles y que siento que es factible que todas estas cosas que se relataron como diagnóstico de lo que vivimos tienen que ver con parte del aprendizaje de lo que tuvimos como una nación joven aprender y recorrer y que hoy tenemos que poner en práctica dejando 30 años atrás donde las cuales hemos cerrado sistemáticamente más allá de algunos aciertos y que nos han prometido de todo y han cumplido muy poco y que lo que lleva ahora es la hora de ser nosotros mismos protagonistas de la construcción de ese futuro gracias gracias Mauricio previo a pasar a la pregunta específica de la política de la política para el sector agropecuario porque es un auditorio rural y nos van a tirar seguramente con algo si no vamos a ellos pero siguiendo la línea los tres hablaron de corrupción los tres hablaron de impunidad Ernesto la pregunta es que tienen pensado y también es para los tres que tienen pensado relacionado con el tema corrupción como se va a encarar en el futuro y si está en carpeta de ustedes el inicio de algún tipo de auditoría los primeros 100 días de gobierno en todos los organismos del Estado para ir y llegar a fondo en aquellos lugares donde hubo corrupción muy buena pregunta pero además porque creo que quienes pretendemos tener responsabilidades importantes en la Argentina que viene no podemos andar en esto con medias tintas esto no es un tema que forma parte de un largo listado de propuestas de gobierno un tema más hay muchos temas importantes obviamente en un programa de gobierno en la Argentina pero este este es central porque este es el que define todo lo demás como se pare uno frente al tema de la corrupción define todas las demás cosas porque en verdad el dinero de la corrupción el dinero del Estado que se va en corrupción es un dinero que implica peor salud peor educación peores rutas peor infraestructura peor energía peores condiciones de vida peor dignidad y lo que es más grave la corrupción en la Argentina es una violencia moral y ética que vía impunidad se traslada hasta el último de los ciudadanos cuando a veces a mí por lo menos me preguntan ¿por qué hay tanta violencia e inseguridad? porque entre otras cosas entre tantas cosas hay violencia moral que se traslada desde arriba tener un vicepresidente de la nación sentado como yo lo tengo que sufrir los días miércoles de sesión y tener que decirle deme la palabra señor presidente ese es un acto de violencia moral es un acto de violencia ética y esas cosas son las que hay que corregir pero vamos al grano entonces como es una bisagra propuestas que sean una bisagra acá no se puede andar con medias tintas con adep de la corrupción esa es una propuesta concreta para el próximo gobierno con adep que significa al estilo de la con adep de los 80 un organismo un organismo en donde gente impoluta gente de bien gente de prestigio pueda ayudar a que la sociedad denuncie a que juntemos pruebas y a que se las transfiramos a la justicia que es la última ratio es la que la que tiene que juzgar y la que tiene que condenar pero si la sociedad no se involucra a través de un organismo como estos tengo mucho miedo que los jueces en la Argentina empiecen a circular otra vez por el circuito de la impunidad entonces la sociedad con un estado que ayude con un estado que facilite y que tenga una conducta ejemplar y una conducta ética ese es el antídoto más grande contra la corrupción en la Argentina gracias Ernesto Mauricio bueno ya he herido públicamente y adhiero esta propuesta que ha hecho el senador Sanz y además quiero decir que lo que nos está pasando con la corrupción va mucho más allá de lo moral como también se dijo hace nuestra convivencia no podemos seguir en una sociedad en la cual se ha destruido el valor de la confianza en todos los sectores porque lamentablemente la política la sociedad se ordena desde arriba hacia abajo entonces si no viene un ejemplo de transparencia del valor de la palabra de la cultura del esfuerzo y todo pasa a ser una cultura de la viveya del atajo y de la estafa va cundiendo y se va esparciendo en toda la sociedad entonces creo que es un compromiso que tenemos que asumir porque además todo eso deviene en un modelo absolutamente no competitivo no podemos como sociedad que quiere ser parte de un mundo que crece y se desarrolla que quiere tener alianzas comerciales y estratégicas como planteaba la doctora Carrió convivir con estos niveles de corrupción no hay manera hoy un exportador vitivinícola de Chile exporta su botella por internet libremente al resto del mundo y nuestros productores yo juego imagino que de la botella cuando llega al puerto de Buenos Aires le queda el corcho la cantidad de gestorías intermediación y cometas que tienen que pagar esto no va más o sea estamos en un sistema que está agotado nos va a aniquilar a todos y que además como la doctora Carrió fue la primera que planteó se cruzó con algo mucho más grave que es el narcotráfico que ya está entre nosotros y tiene una energía absolutamente destructiva que está envenenando a los jóvenes de todas las ciudades del país a mí me sorprende que hasta las más pequeñas comunidades que visito están sufriendo este flagelo y que se mete obviamente finalmente con el tema de la seguridad entonces son todas cosas que duelen y duelen muchísimo porque están afectando y dinamitando las posibilidades de nuestros jóvenes y en términos de gobierno yo quiero decirles que no es imposible nosotros ya lo hicimos la ciudad de Buenos Aires es el primer gobierno abierto de la República Argentina tiene toda su información sensible en internet entonces uno puede chequear diariamente en qué se asignan cada una de las partidas al mismo tiempo que retrocedimos a que el presupuesto público sea un galabato que nadie sabe en qué se gasta el dinero y además de controlar sirve para apostar a un modelo de inteligencia colectiva porque con esa información convocamos a la comunidad a que hagan propuestas y que administren esa información de manera que generen hechos y utilidades que mejoren la vida de la gente y quiero decirles que nos llegan millones de propuestas que varias de ellas estamos ya implementando en los celulares con aplicaciones de cómo llego cómo viajo a la ciudad de Buenos Aires el mapa interactivo y montones de cosas que sirven para relacionar y que funcione mejor la comunidad con lo cual hoy con internet tenemos un instrumento maravilloso en estos 30 años se ha destruido el Estado en la Argentina no hay que volver a construir el mismo Estado no se puede aprovechamos a construir un Estado moderno basado en la tecnología que ustedes usan para producir y que nos va a permitir a todos estar conectados interrelacionados y que insisto sepamos diariamente en qué se utilizan nuestros impuestos cómo se aplican que por supuesto tienen que ir más a la inversión y dejar de ir al clientelismo a la generación del empleo del acomodo del amigo del tío del hermano que no llevó a ningún tipo de solución en nuestro país por eso nos quedamos sin rutas sin energía sin puertos sin teléfonos sin escuelas de calidad sin hospitales de calidad en todo el país creo que este es el camino y hoy tenemos instrumentos para darle verdadera transparencia a la gestión pública para que insisto invite a que participemos como dije en el punto anterior que facilite el ingreso de todos ustedes a la política gracias gracias Mauricio Lilita vos hablaste de corrupción antes y hablaste hace muy pocos días de si no me equivoco 10.000 millones de euros fue el dinero que se fue en corrupción ¿qué pensás al respecto? ¿qué harías más allá que sé que compartís lo de Conade porque lo dijiste públicamente? y reitero la pregunta ¿es factible como se toma una empresa y toda empresa que se toma se hace una auditoría ¿es factible auditar el próximo gobierno cuando asume dentro de los primeros días todos los organismos públicos para ver qué ocurrió en los últimos años? la verdad es que nosotros auditamos en el 2003 cualquier fuerza política podía auditar de hecho la primer el primer informe de obra pública nuestro es de marzo del 2004 y ya hablábamos del caso austral de Lázaro Báez y del robo de obra pública ahora esto lo podía hacer cualquier fuerza política lo que pasa es que ahí tenía menos novios y con el 1,8 me quedé sin novios sin hijos sin nada ahora el tema voy a responder a la pregunta yo creo la Conade para ayudar con personas absolutamente independientes del congreso porque si va al congreso las mafias pactan tienen que estar afuera segundo depende del próximo presidente la corrupción depende de quien sea el presidente porque si el presidente roba no va a investigar si el presidente hace negocios no va a investigar porque va a preservar su propia impunidad la confianza en la ejemplaridad del próximo presidente es entrar en la lucha contra la corrupción para que no se repita la corrupción en el próximo gobierno lo más importante es controlar por ejemplo si gana unen a que nadie de unen toque un botón y si no va a presión porque entonces vos empezás a cambiar la conducta en serio y para eso necesitas presidentes yo todavía no sé si voy a hacer porque lo voy a esperar un poco a ver como anda la cosa a ver como anda el pueblo yo no le tengo tan yo lo adoro al pueblo pero la opinión pública por ahí cambia vamos a esperar los maridos suelen ser infieles y los del campo peor muy bien no menos las mujeres acá vamos a pedir la dinada ahora cómo recuperamos el dinero miren hay parte que se va a recuperar y hay parte que no se va a poder recuperar primero el Estado tiene que entregar toda la documentación guarda que están quemando documentación guarda que la quema de documentación que sucedió en Barraca no es casual ¿está? y hay documentación de empresas ligadas a la energía de empresas ligadas a gobiernos y estamos denunciando en la SEC en los Estados Unidos la segunda cuestión tenemos que entregarle todo eso a la justicia miren los juicios es esto Ollarbide era menemista cuando yo lo acusé el que lo protegió fue Corach y después fue el juez digo del señor del narcotráfico de Aníbal Fernández y hoy investiga mis denuncias sobre Aníbal Fernández entonces la verdad es que Ollarbide es capaz de volverse de un en el día antes del siguiente ¿entendrían? los jueces federales en la Argentina son oportunistas cuando baja el poder investigan cuando sube el poder no investigan a nadie la verdad es que tenemos que ir a una reforma judicial en serio para tener jueces en serio con garantías en serio y que no dependa de la voluntad popular de turno y para esto tiene que haber mérito segundo como yo soy una vieja memoriosa si ya sin hormonas ustedes piensen que yo tenía hormonas cuando empecé la lucha contra la pero estoy linda igual ¿vieron? bueno 38 años que un peronista me dijo dese cuenta y no sea cómplice y yo lo único que hice en mi vida política es darme cuenta y no ser cómplice y algunos dicen pero Lilita denuncia miren gracias a Dios que algunos dejamos inscritos en nombre del pueblo argentino que no fue nuestro nombre que no fue con nuestra complicidad que no fue con nuestro encubrimiento y menos con nuestro silencio no sé si los jueces iban a investigar o no si yo los conozco si los acuse a todos si en el 2008 dije hay una asociación ilícita presidida por Néstor Kirchner con varios negocios uno el juego socio Cristóbal López y Petróleo segundo obras públicas testaferro Lázaro Báez otro los servicios de trenes etcétera socio sirigliano 11 entonces si el señor Ercolini repartió la causa es porque garantizaba y encubría a la asociación ilícita claro estaba debido por supuesto Jaime todo te acuerdas cuando me dio me quiso meter presa que yo tenía el pijama lo bueno para recuperar el dinero es que nosotros ya estamos trabajando hace mucho en el exterior así como empezamos en el 2001 que ahora reabrió la causa la corte para investigar a moneta se está muriendo el pobre 10 años para reabrir la causa contra moneta por las famosas cajas que yo traje de Nueva York se acuerdan de Washington miren lo que tardó gracias al personal vamos a ver cómo hacemos para recuperar dinero concretamente recuperar a mí me interesa recuperar dinero los jueces van a poner los presos seguramente va a ser uno de la UCD el primero como siempre vamos a ver que se anota ahora porque ya no hay que asmaliar cómo se van a liar con los pecotas si los usan y después los tiran bueno es del manual entonces vos tenés que tener cuentas de origen si el dinero pasó por bancos americanos ya está el caso se llama Aquino versus presidenta de Filipinas contra Marcos Marcos ¿cómo se llamaba Imelda Marcos? ¿está? entonces vos le decís que hay cuenta y que se ha robado la Reserva Federal tiene encriptado muchachos todas las operaciones que pasaban por Estados Unidos a lo mejor perdemos lo de Catar no vamos a perder lo de Suiza y nosotros venimos notificando y notificando a todos los organismos internacionales ¿cómo paramos en la bolsa de valores? se le dice algunas maldades a Cristóbal López porque le mandé un telegrama fui a la SEC y le mandé un telegrama a cada diputado y senador brasilero mandándole la denuncia y la imputación por asociación y licita a Cristóbal López así que a mí si me pasa algo de Cristóbal López o Aníbal Fernández ahí van entonces le impedimos la compra de Petrobras pero cuando iban a tomar Clarín la bolsa de valores lo que hicimos se salió es decir nosotros internacionalmente hemos impedido algunas cosas esto se va a encontrar pero también depende de la fiabilidad señores Vudú viene de Santa Teresita de un señor corrupto 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 que no me acuerdo el nombre pero que creo que tiene nombre Jesús de Jesús una cosa terrible allá en la costa ahí trabajó Vudú ahí vació ya venía de una estafa en Mar del Plata y de ahí viene Alancés con Maza a ver muchachos y Maza trabajaba con Capitanil con Aldo Ducler de Mercado Abierto donde pasó el dinero que fue a Estados Unidos entonces si ustedes no tienen memoria van a votar a cualquiera ¿entendieron? y a esta altura yo Mauricio me gusta que recorras el país porque han nacido en Provincia de Buenos Aires capital y no es lo mismo todo el país yo estoy harta de recorrerlo rancho por rancho casa por casa hace 20 años ya no tengo ni hormona y además tengo diabetes pero les toca a ustedes ahora no, no a mí no me toca a mí no me toca recorrer el país porque cada piquete por las naranjas en Concordia que chacarí que anda fulano donde está acá ¿cómo se llama mi novio? no, de Ángeles no es mi novio es de él Toti Flores anda que está de Ángeles ahí solo yo llorando por ustedes que no se me toquen un chacarero corriendo de la ruta labrando al libertador muchachos es la hora de ustedes es la hora de ustedes yo no hago demagogia o ustedes quieren la dignidad y la república o háganse cargo ustedes de la historia que construyen gracias gracias Lidita este es el primer seminario que voy es la primera jornada que voy en mi vida donde alguien lo reta y lo aplaude yo quiero saber se me quemaron todos los libros se me quemaron todos los libros los manuales empiezo de cero perdón estamos en todo de acuerdo pero que no generalice la experiencia que no generalice sigamos sigamos permití que le diga la pregunta aclarar lo de Ollarbide de Nunen aclarar lo de Ollarbide mañana somos tapa en lo diario muy cortito muy cortito son todos oportunistas encima con anillos sigamos con el tema específico relacionado con el sector agropecuario ustedes y lo hemos charlado con todos con los tres relacionado con la presión tributaria relacionado con el tema de el cierre de exportaciones o la no transparencia de los mercados los ROE bueno todo esto que está complicando desde hace muchísimo tiempo al sector así que Mauricio te pido que nos dejes rápidamente cuáles son las tres cuatro cinco medidas puntuales que tomarían si llega tu partido al gobierno y lo mismo va a ser para Ernesto y Lilita bueno gracias bueno hace muy poco presentamos una propuesta integral de 13 puntos que bueno por obvias razones no voy a poder extenderme los 13 pero que la pueden chequear www.fundacionpensar.org ahí está el detalle lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del año que viene pero los títulos son apertura a las exportaciones y eliminación de los ROE claramente se va a poder exportar todo lo que se pueda en la Argentina competencia y transparencia en el mercado interno reducción y eliminación de los derechos de exportación para todos los productos el 10 de diciembre excepto la soja que baja 5 puntos por año reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva esto significa eliminación de aplicación de impuestos a las ganancias en lo que se denomina resultado por tenencia simplificación de IVA tanto IVA como para ganancias amortización acelerada de inversiones porque creemos claramente que un proceso de inversión en manos de ustedes va a generar muchísimo valor en la Argentina simplificación de la normativa y reglamentación impositiva hoy para las pymes para los pequeños productores se les hace imposible liquidar los impuestos hay que ir a la facultad estudiar específicamente ese tema infraestructura para la producción la competitividad y el desarrollo claramente la producción agropecuaria se ha quedado sin caminos rurales sin caminos provinciales sin vías nacionales sin hidrovías amplificadas y potenciadas trenes de larga distancia energía puertos todo está en un plan de entrada para los primeros cuatro años donde obviamente no se puede hacer todo un día para el otro pero sí en los primeros cuatro años atacamos los principales nodos y principales trabas que está teniendo el sistema de producción en este momento también una propuesta específica punto 9 para la carne vacuna para enmendar los 8 años de errores que ha reducido el stock canadero y nos ha hecho perder mercados y lo mismo para la lechería donde tenemos grandes oportunidades de exportación de leche en polvo que no estamos aprovechando la recuperación del renatre una nueva estrategia para las relaciones internacionales claramente tenemos que volver a abrir mercados llegar a donde estábamos recuperar la credibilidad la confianza para que nos vuelvan a comprar nuestros productos y un ministerio de agroindustria que es una demanda histórica y siendo la industria más importante que tiene el país en este momento lo merece con creces todo esto insisto apostando a que toda la reducción impositiva que estamos proponiendo no es un salto al vacío sino que los cálculos están hechos cumpliendo el plan propuesto por la mesa de enlace que creo que hasta es prudente se puede ir mucho más lejos que eso que es casi duplicar la producción en Argentina transformándonos además del granero del mundo en el supermercado del mundo la recaudación impositiva vuelve a ser la misma con la enorme ventaja de no castigar a los que más producen sino potenciar y difundir esta necesidad que tenemos de que este espíritu emprendedor que ha demostrado el campo argentino se plasme en toda su potencialidad y que además en el liderazgo de la generación de tecnología que tiene nos ayude a ser parte de este mundo de la innovación y el desarrollo tecnológico que se propone en todas partes y que todos sabemos que no sabemos hasta cuándo nos van a alcanzar nuestras riquezas naturales nuestra producción de alimentos y tenemos que estar presentes en este desafío de la innovación la creatividad porque por ahí se van a generar la mayor cantidad de puestos de trabajo del día de mañana que es lo que queremos para nuestro país donde creemos que no haya más pobreza no haya más exclusión y eso va de la mano de la generación de trabajo gracias les confieso que estaba tentado de hacer lo mismo que Mauricio nosotros tenemos un documento que se llama estamos con el campo que se lo presentamos a la mesa de enlace hace dos meses cuando fueron al comité nacional del radicalismo y ellos a su vez nos trajeron el documento de la mesa de enlace e inclusive que coincide bueno es decirlo con algunos de los puntos de Mauricio pero menos mal que estoy en el medio acá no pero digo estaba tentado hacer eso pero me acordé algo que a Mauricio el otro día se lo conté en un debate que tuvimos en la universidad austral yo soy yo soy nieto de un gallego un abuelo gallego mi abuelo era lechero vino de España como tantos otros abuelos y un día alguien le preguntó abuelo que que le pedís vos al gobierno y el abuelo con esa sabiduría que no tenían estos papeles ni los equipos técnicos y todo contestó que no me joda entonces a veces tengo la tentación a veces tengo la tentación de simplificar de simplificar todas estas cuestiones que son muy valiosas desde lo técnico pero simplificarlas con este símbolo ¿qué necesita el campo? un estado que no lo joda porque el estado que jodió al campo más que el de las retenciones fíjense fue el estado de Moreno que con regulaciones perversas les hizo pelota la cadena del trigo la cadena del maíz la cadena de la leche y la cadena de la carne bajo la excusa de que el estado se metía a regular para garantizar la mesa de los argentinos ni garantizó la mesa de los argentinos porque el pan el maíz la leche y la carne subieron de precio pero lejos de eso al cerrar las exportaciones y con los roes y con toda esa fárrago de corrupción y de arbitrariedad y de discrecionalidad tenemos 10 millones de stock ganadero menos tenemos de los 6 millones de hectáreas sembradas de trigo 3 millones en vez de 17 millones de producción bajamos a 9 nos perdimos 2 mil o 3 mil millones de dólares en el caso de la leche 8 mil o 9 mil tambos que se perdieron que son irrecuperables los tambos que se pierden entonces tengo toda la tentación de decirles que vamos a hacer desde el gobierno pero lo más importante no los vamos a joder porque ustedes no son enemigos son aliados y son un motor del desarrollo y jamás un objeto tributario o recaudatorio como en estos últimos años gracias Lilita la eliminación de los roes es un proyecto nuestro del año 2009 de 2010 porque andaban todos ay me voy a agarrar con uno que yo sé de formosa ahí está el diputado que se llama Bob Bruchay entonces todos andaban con el ONCA y yo andaba con la eliminación de los roes y la verdad que de agricultura y ganadería salió ambos eliminación de los roes que no pasó presupuesto y el ONCA que después lo hizo desaparecer el ejecutivo pero la eliminación de los roes es central y yo felicito que la fundación pensar que está con Mauricio diga lo mismo que nosotros venimos diciendo desde el año 2007 porque esto va creando consensos y estos consensos son importantes y compromisos firmados por los candidatos a la hora de determinar políticas en el Parlamento ahora esto fracasó por algunos diputados del campo que pertenecían a Federación Agraria salvo de Ángeles salvo de Ángeles no vos eras presidente vos andabas por el ONCA pero yo andaba con los roes y tenía razón yo era bruca muy bien está esto también de cara a los productores hay que resolverlo y yo voy a decir algo que no dije nunca miren y para que yo no diga nunca pero llegó la hora de contarlo porque pasó mucho tiempo yo no estaba en la Cámara de Diputados pero yo sabía que había un acuerdo entre un dirigente del campo que no pertenece a CRA ni a Sociedad Rural ni al sector de de Ángeles que había acordado el proyecto del gobierno en un departamento de Rosario con el presidente del bloque del PJ con un ex gobernador y con un economista y me lo dijo alguien directo presencial que estuvo ahí en esa reunión de modo tal que cuando se discutió en la Cámara de Diputados la lucha por el campo yo tenía un enemigo entonces yo llamé Mario Yambías que me acompañó en el 1,8 este grande hombre ahí está nos acompaña que lo único que no me explico porque no me acompañó en el veintipico de dos años antes pero este gran hombre se enoja conmigo porque yo lo amo bueno entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque esto es historia yo estaba en la cama en mi casa yo todavía no había renovado como diputada había sido candidata a presidente y miro y sale alguien de Rossi y me empieza a pegar a mí y le digo acá hay un pacto lo llamo a Mario Yambías Mario Yambías no me va a dejar mentir le digo si no metemos gente a la noche se pierde diputados porque a la madrugada compra a los diputados y no a la movilización este señor de Federación Agraria no a la movilización no a la movilización perdimos diputados esa noche yo hablé con Alfredo de Ángeles que está acá y que no va a faltar a la palabra y le dije Alfredo mañana vamos los dos a un programa de televisión Majul y tenemos que salir los dos a convocar a una marcha en Buenos Aires antes el día de la votación al Senado porque si no esto no se revierte y salimos los dos tres días después la comisión de enlace lanzó porque Sociedad Rural quería y crackería pero el presidente de Federación Agraria no quería Libertador por eso el día que se ganó y que ganamos un dirigente de Federación Agraria me echó del palco nada más quiero decir gracias pero quiero que se sepa esa verdad histórica gracias nos estuvieron acercando preguntas acá tenemos varias del público pero por una cuestión para evitar algún reclamo gremial de parte de los periodistas y atento a que está Paulino por acá en la sala no sé dónde yo le voy a pedir Paulino Rodríguez el periodista que nos acompañó ayer yo le voy a pedir que haga la primera pregunta ¿puede ser? ¿dónde está Paulino? me dijeron que estaba micrófono evitamos cualquier problema con el gremio del periodismo Paulino una pregunta y abrimos con la del público micrófono ¿están ahí las preguntas? bueno la primera es si ponemos tres sillas más tres sillas más Biner Cobos Pino Solana y es la foto de cara al futuro ¿o no? la tiene que responder es él o ustedes dos también pero puede ser entonces partidaria de la alianza más amplia posible por llegar a la república o sea si Macri más amplia es masa no no eso es del CEL bueno la pregunta es menos PJ ladrón la pregunta ahí la dejo es simplemente si puede haber acuerdos y esto es política en las distintas jurisdicciones y si eso es independiente de un acuerdo en la estructura nacional si pueden acompañar a candidatos a gobernador en distintos lugares independientemente de que existe un acuerdo de CUPULONA gracias Paulino claramente en eso estamos dialogando y trabajando no solo en este tema de generar confianza que es tan importante para la Argentina que viene sino porque de todo lo que hablamos finalmente lo que cruza la sociedad entre nosotros y hacia el mundo es ese valor necesitamos recuperar la confianza la confianza de nosotros mismos en el valor de la palabra en el valor de los compromisos entre nosotros y hacia el mundo y también estamos recorriendo ese camino a nivel de cada distrito así que yo creo que puede haber alguna novedad en distritos específicos porque también este país tan grande en el cual hay que reconstruir sus instituciones hoy opera muy provincia por provincia así que puede pasar Ernesto ¿querés que le hagan algo? Está claro que está claro que lo que distingue a los tres dirigentes que estamos acá es que tenemos una visión de la Argentina en donde el diálogo es mucho más importante que la confrontación en donde el respeto y la tolerancia es mucho más importante que los agravios y las descalificaciones creo que en muchas provincias argentinas ese diálogo y esa visión estratégica de futuro está dando lugar a acuerdos que son muy amplios que son muy generosos y que rompen barreras partidarias y demás y creo que hay que estar muy atento a eso y mientras tanto los frentes nacionales o los partidos nacionales lo que tenemos que hacer es ir caminando el país llevando este mensaje y el futuro dirá qué es lo que pasa con cada uno de nosotros y con nuestras fuerzas gracias acá tenemos una pregunta que está relacionada con es para los tres y está relacionada con el gasto público todos saben que en Argentina hay distintos los economistas uno dice una cosa otro otra pero la mayoría de los economistas coincide que el excesivo gasto público fue el que llevó al nivel de inflación como consecuencia de la emisión monetaria al momento que estamos hoy con 35-40% la pregunta concreta es ¿se comprometen a bajar el gasto público? ¿cómo? y si bajarían los impuestos seamos concisos en la respuesta comenzamos de allá y está yo creo que es una una pregunta tipo vidobacu mundial cosa que no me gusta pero voy a contestar honestamente porque eso es lo que te preguntan todos los tipos en Estados Unidos te dicen eso entonces los Estados Unidos tienen el mayor déficit fiscal de la historia de la humanidad así que no me vengan con esa pregunta el que me la hizo hablemos en serio yo creo que hay que bajar impuestos por una concepción filosófica de que hay que promover la prosperidad y de que son las clases medias rurales industriales creativas las que pueden llevar a las clases pobres a ser clases medias pero quiero que paguen todos para que paguen todos el negocio legal tiene que ser rentable y altamente rentable y en la Argentina debe ser un éxito el que paga impuestos y es decente y debe ser un fracasado quien está en la legalidad la Argentina kirchnerista y menemista es al revés entonces a la segunda pregunta es cómo bajar el gasto público miren los subsidios son escandalosos si hubiéramos hecho el subsidio por demanda y no por oferta pero acá hubo un acuerdo acá hay beneficiarios entonces yo creo que en los niveles de corrupción algo que me quería decir hay que hacer dos cosas yo soy consciente que en la Argentina muchísimos empresarios ganaderos agricultores tuvieron que pagar coines porque si no no podían exportar o importar y creo que están eximidos de la ley penal en tanto declaren a qué funcionario le tenían que pagar la coima si ustedes me dicen qué funcionario les quiso cobrar la coima yo limpio el Estado y ustedes se limpian a sí mismos ahora los niveles de la oligarquía corrupta que incluye a Moyano porque ahora resulta que Moyano parece líder opositor los delincuentes son delincuentes son opositores oficialistas digo esa oligarquía tiene que ir presa esa oligarquía y sus grandes negocios tiene que ir presa Ernesto Mauricio algo sobre este tema bueno estamos en el mismo espacio pienso exactamente lo mismo que ella el impuesto no debe ser visto desde la óptica del Estado que recauda sino del empresariado los productores y todas las fuerzas de la producción que son los que generan desarrollo este ha sido uno de los grandes problemas culturales respecto al campo en esta última etapa de cómo se plantó el gobierno respecto al campo el gobierno vio al campo como un objeto de tributación y no como un objeto de desarrollo y por lo tanto eso fue la 125 por ejemplo y esto hay que revertirlo culturalmente pero para eso hace falta que gobiernen el país personas que tengan en claro cuál es el modelo productivo y lo entiendan en estos años quienes gobernaron el país nunca lo entendieron porque vienen de un modelo de extracción de recursos naturales de rentístico de recursos naturales como en otras épocas hay gente que vino de otros lugares pero sin entender los modelos productivos una vez que definamos eso viene la reforma tributaria que es una reforma tributaria que la argentina se merece que no se puede resolver de un día para otro que esto no resuelve de un día para otro las cuestiones pero si hay que acometerla hoy el sistema tributario en la argentina no es un sistema es un sistema de peajes el peaje en la aduana que es el que trae las retenciones el peaje en los bancos que es el que trae el impuesto al cheque y el peaje en los supermercados que es el que trae el IVA eso no es un sistema Echegaray o cualquier tipo que se plante hoy se siente en la FIP a recibir de los tres peajes es un genio cuando en realidad es un inútil que no es capaz de construir un sistema tributario en base al pilar de cualquier sistema tributario en un país serio que es el impuesto a las ganancias el que más gana más paga el que menos gana menos paga este es el desafío en la Argentina y respecto a los gastos el problema en la Argentina no es que hay un gasto excesivo que probablemente lo haya en función de la producción es que hay un mal gasto 5 millones de pesos por día para fútbol para todos es una vergüenza 2 millones de dólares por día de déficit a Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas que se ha transformado en el arenero de los pibes de la cámpora que van juegan se divierten y la ensucian como los pibes en el arenero esas son las cosas que hay que reformular en la Argentina no tanto el nivel del gasto sino el concepto del gasto y hacia dónde va dirigido perdón no es el programa de Mirta que se Lilita se enojó y se fue creo que fue sigamos bueno yo quiero decir que llegó la hora que aquellos que gobiernan apliquen lo mismo que aplicaban en sus casas hasta el día anterior a asumir si todos nosotros en casa ganamos 10 pesos y gastamos 9 y ahorramos 1 por si le pasa algo a alguno de nuestros hijos los mismos deben ser aquellos que administran lo público o sea no pueden ir a los gobiernos y hacer experimentos con la plata de la gente algunos los mencionó Ernesto y podemos hacer una larga lista con ARSAT el Bicentenario ahora hemos estatizado otro escándalo que son la Universidad de Madre de Plaza de Mayo o Jock Lendry Sueños Compartidos podemos hacer una lista enorme que recorre todas estas décadas entonces creo el primer tema es no hay excusas o sea el Estado tiene que tener las mismas reglas que tenemos todos en casa pagamos impuestos como nunca en nuestra historia y a este gobierno no le alcanzó y nos volvió a esta infamia que es la inflación esta estafa que es la inflación que perjudica siempre a los que menos tienen y hoy estamos conviviendo de vuelta con algo que pensábamos que habíamos aprendido que no debía existir en nuestra sociedad la otra cosa que quiero reforzar lo que dijo la doctora Carrió es que no hay ganancias excesivas o sea la gente tiene como es natural en el ser humano la vocación de invertir producir y ganar todo lo posible el éxito del gobernante es generar reglas de juego claras para que todo el mundo invierta en eso y en la competencia en la sana competencia terminen ganando muy poco o ganando lo que le permita lo que se le permita ganar y no desde la política empezar con ese tipo de títulos que también arrastramos durante 30 años y que llevan siempre a terminar justificando avanzar pisotear aquel que tiene la capacidad de emprender y de hacer que finalmente es el que nos va a permitir salir de los niveles de pobreza y exclusión que tenemos porque sin el emprendedor que genera el trabajo que genera la oportunidad no existe la evolución como sociedad entonces tenemos que definitivamente entender que si hay alguien que gana demasiado y tiene un oligopolio o un monopolio es porque falló el Estado el Estado de vuelta prebendario corrupto no permite que haya una sana competencia en ese mercado y eso genera ese tipo de situación y en la ciudad de Buenos Aires de vuelta yo tengo que remitirme a lo que ya hemos hecho hemos demostrado una cosa fundamental que tampoco se entendió en estos 30 años que no es lo mismo invertir que gastar y lamentablemente en todos estos años de gestiones públicas hemos visto una enorme confusión alrededor de este concepto que llevó al clientelismo a la generación de empleo público inútil y se olvidó de la inversión que necesite que crea futuro así de vuelta volviendo a la casa en casa todos sabemos que si salimos a comer todas las noches más allá del placer lo único que vamos a ganar son calorías en cambio si ahorramos y le compramos una computadora a nuestro hijo estamos construyendo futuro para nuestra familia y para nuestro hijo y lo mismo tiene que hacer el Estado tiene que entender que una ruta genera una oportunidad que una escuela equipada con tecnología sin brecha digital para los chicos con inglés de primer grado genera oportunidad y para eso hay que invertir nosotros en la ciudad de Buenos Aires incorporamos una policía nueva médicos enfermeras docentes policías de tránsito inspectores más de 22 mil empleados hoy prácticamente no tenemos un empleado más en la ciudad de Buenos Aires porque fuimos sacando a todos los que no trabajaban ¿por qué? porque privilegiamos la inversión sistemáticamente porque eso es lo único que le cambia la vida a la gente el invertir las obras y las transformaciones son los que cambian la vida de la gente no los relatos lindos y maravillosos vacíos de contenido entonces yo espero que realmente todos estemos comprometidos y hayamos aprendido esto que nos ha costado tanto y que hemos visto que lo han hecho en todos los países de la región y nos asombramos cada vez que viajamos y vemos a nuestros hermanos del Perú de Chile de Brasil de Paraguay ahora de Uruguay y lo que han tenido es un camino virtuoso de inversión así que yo espero que todos entendamos esta enorme diferencia que existe entre invertir y gastar y que el gasto público sin inversión no genera valor gracias Mauricio esta pregunta le voy a pedir que esta pregunta le voy a pedir que la respondan uno por uno y Mauricio seguramente está orientada porque durante estos días inclusive en este panel se habla mucho y se habló mucho de lo que se va a hacer después del 2015 pero hay muchos problemas que estamos atravesando hoy que están atravesando los productores hoy y toda la sociedad hoy la pregunta es el día 10 el día de perdón cómo y cuándo empieza puede haber políticas consensuadas antes de las elecciones y yo le agrego puede trabajarse en el Congreso sobre ciertos temas de manera conjunta Ernesto después Mauricio sí lo compartimos Lilita esta respuesta sí efectivamente de hecho hoy lo estamos haciendo tenemos un inconveniente obviamente que es el inconveniente de la década que son los números que es la mayoría hace dos días o el veto presidencial me dice Lilita que la única vez que pudimos lograr una ley como fue la del 82 móvil en época que teníamos cierta holgura de la oposición en el Congreso la Presidenta lo vetó pero hoy están pasando cosas muy graves con el número el miércoles en el Senado se estatizó la mal llamada Universidad de las Madres Plaza de Mayo una vergüenza una locura un despropósito estas cosas pasan ahora nosotros estamos trabajando en conjunto en muchísimos temas energías renovables en el plan económico de combate contra la inflación un programa económico de combate contra la inflación en el tema del impuesto a las ganancias y los mínimos en la cuestión jubilatoria hay muchísimas cosas pero por supuesto ninguna de estas cuestiones puede ser resuelta con los números que tenemos en el Congreso sí es cierto que genera una inmensa presión y es cierto que el gobierno no por convicción sino porque la realidad le pega trompada todos los días termina reconociendo muchas de estas cosas que nosotros vamos haciendo que no las reconocería en tiempo si nosotros no lo pudiéramos hacer juntos en el Congreso hoy este es escenario el escenario va a ser muy cambiante hasta el año que viene es decir que sectores del PJ es posible por ahora están logrando impunidad cierre de causas por impunidad esto es YPF este es el vaciamiento que nosotros venimos denunciando desde el 2006 en realidad cierran la sociedad Brufau-Kissner de vaciamiento y encima con la suerte de vaca muerta guarda que si nosotros no tenemos un proyecto de país antes de vaca muerta esto es Nigeria y la baja de los commodities es terrible con lo cual acá en realidad tenemos que estar trabajando y preservando el acuífero guaraní porque no se olviden que el primer informe del Departamento de Estado de hace 3 años dice que también hay Shell Gas y Shell Petroleum en el acuífero con lo cual podemos hay que tener mucho cuidado con estas cosas y definir políticas estratégicas desde ya ahora yo he visto que sectores del PJ ya están idos es decir sectores que están sentados en las bancas kirchneristas ya están idos con lo cual cuando se produzca ese quiebre y en términos de demagogia electoral algunos van a estar con el campo es como Jarvide ¿entendieron? entonces esas políticas que hoy tienen consenso nosotros con el PRO hemos votado muchísimas leyes juntos menos juego menos la entrega a la cámpora de la ESMA y de todas estas instituciones y en los otros casos hemos votado en acuerdo siempre y hemos tenido muy buena relación con el presidente del bloque de diputados nacionales que es Federico Pinedo esto lo conoce todo el mundo porque lo hemos tenido siempre junto con el radicalismo también y a Pino hay que entender porque una gran alianza en el país supone una alianza desde la centro izquierda a la centro derecha porque si no no se gana la cultura del PJ ha penetrado y el dinero ha penetrado tanto o que hacemos todo el arco o perdemos Lilita ¿a vos te molesta que yo hable? no, no, no me molesta pero sigamos sigamos yo quiero decir que así como soy muy optimista en el mediano y largo plazo en el corto plazo no creo por lo que describí Ernesto que podamos hacer mucho yo en lo personal hago mis intentos ahora que me atiende el teléfono llevé mis numeritos del trigo me dijo que estaban todos mal que no había tal aprovechamiento con la crisis de Ucrania y la sequía de Estados Unidos con lo cual no creo honestamente que en términos del campo muchas cosas vayan a cambiar en el próximo año y medio así que creo que lo que sí este tipo de ejercicio es muy bueno yo me comprometo en el caso de recibir el apoyo de la gente desde el primer día llamar a dialogar a todos y consensuar políticas realmente alrededor de estos temas estratégicos que tienen que ver también con el federalismo y sumarle por supuesto la educación pública la seguridad y tantas cosas que tenemos por resolver y que son tan centrales dos preguntas en una ¿tienen pensado reformar el sistema electoral por ejemplo voto electrónico y qué hacer o qué piensan hacer si son gobierno con la coparticipación federal? primero en la ciudad ya lo hemos reformado pusimos boleta única y pusimos las PASO creo que eso sería algo maravilloso si lográsemos con la presión de toda la comunidad aunque sea pasar yo digo boleta electrónica que es bueno para más adelante a la boleta única que ya funcionó muy bien en Santa Fe y en Córdoba tal vez mejor todavía en Córdoba ese diseño pero la realidad es que ya está aprobado tenemos el sistema electoral más antiguo de América o sea lamento un bochorno lo que nos pasa y que creen que con eso tienen ventajas yo creo que finalmente la energía del cambio crece y no va a ser ninguna ventaja pero sería un elemento de transparencia fenomenal y importante a desarrollar coparticipación federal la coparticipación federal es un tema que muy complejo que arreglarlo alguna vez no va a ser fácil porque se requiere el voto de todas las provincias y alguno va a tener que ceder creo que va a tener que ver con una Argentina muy madura lo que creo que tenemos que apostar es ya que el futuro del país pasa por el desarrollo de las economías regionales y ahí no solamente entra el campo entra la energía la minería sustentable que los recursos que se generan en su mayoría queden en las localidades y no hablo de las provincias en las localidades donde se generan y que queden asignados a inversión que la dirigencia no tenga la libertad de donde aplicar el dinero tiene que aplicarlo en temas que generen inversión porque sobre todo en términos de recursos no renovables hay que generar actividades que reemplacen ese crecimiento exponencial no permanente que van a generar estos desarrollos creo que hay que trabajar en esa línea y algún día aspirar a que cuando generemos esta cultura del diálogo que se habló acá y maduremos podamos acordar qué es lo equitativo en términos de coparticipación yo creo con la coparticipación lo siguiente miren hay algo que tenemos que entender lo trabajamos hace años que eso ya 20 años va a ser del 94 19 años con Cafferata Nores que había sido ministro y Aramburo de Santa Fe que eran unos tipazos yo qué clase política había antes al lado de ahora no sabía ni leer ni escribir ahí en el palmento no por voto estoy diciendo sino por los camporitas bueno por los estos dovenas y todas esas cosas horribles ahora el tema es así ustedes de acuerdo a la constitución no tienen solo nación provincia ustedes de acuerdo a la constitución tienen federación que es nación y provincia juntos por eso el estado es federal el banco central es de la federación no es de la nación esta es una institución de la federación para que podamos entender entonces hay recursos de la federación y después reparto nación provincia en realidad la constitución tiene la mayor cantidad de impuestos provinciales y solo los derechos de importación y exportación federales por eso muchos y concurrentes IVA por ejemplo por eso está el problema de ingresos brutos IVA etcétera por por todas estas cuestiones ahora yo creo que nosotros tenemos que plantear de cara a los próximos 50 años dos tipos de recursos recursos de la federación destinados a garantizar ingresos ciudadanos a la niñez universal es decir a todos los niños argentinos para que no como ahora compatible con el trabajo de los padres está para mejorar las condiciones de vida y permitir con un seguro desempleo mayor flexibilidad laboral y reservar los recursos incluso primero por vía del ANSES pero después ya por vía impositiva para el ingreso ciudadano a la APGES porque ustedes saben que nuestra generación ya no se va a poder jubilar y la que viene menos porque trabaja en distintos lugares del mundo a partir de ahí nación y provincia esto se puede discutir la ley es muy compleja yo fui una de las redactoras la verdad que no se pueden poner de acuerdo de las provincias salvo para mí tendría que ser la culminación de un mandato empezando por las regiones que si están habilitadas por la constitución del 94 ¿está? entonces yo empiezo a generar una activación regional son las regiones finalmente las que establecen los modelos de desarrollo integrados y creo en que los impuestos deben ser cobrados en origen creo que tiene que haber una simplificación clarísima en materia impositiva creo que hay que eliminar renta mundial creo que hay que eliminar renta presunta porque yo tengo que empezar a evitar a reconocer las propiedades de argentinos en el exterior ¿está? eso es eliminar renta mundial entonces permito segundo puedo pedir la repatriación de capitales pagando solo el 10% al fisco siempre que sea inversión productiva en materia agroindustrial alimentaria para que vuelva a los pueblos y a las ciudades y se arme un verdadero federalismo y el que quiera traer el dinero tendrá que pagar el 40% ¿está? entonces yo el modelo de país está no ya en una coparticipación sino en una regionalización que preservando la federación estabilidad de la moneda banco central distribución de ingresos por vejez y por niñez asegure autonomía e interrelaciones provinciales y el modelo es ciudades inteligentes ligadas al campo no solo con computadoras sino con valores esenciales y carácter que exporten a todo el mundo y que puedan integrarse a la alianza por el pacífico y al marco sur hay que terminar miren la política de sustitución de importaciones fracasó el campo bancó la política industrial bancó las automotrices y fracasó y lo único tecnológicamente rentable que hoy tenemos pero se está muriendo Rafaela en consecuencia el modelo de repoblamiento territorial personal mío que se discutirá en UNEN es repoblamiento del territorio en base al campo antes del 2008 se veía esto ciudades inteligentes y termino con algo los uruguayos me dijeron algo lo mejor que hicieron los argentinos por nosotros es la política de humillar y terminar con el campo argentino porque nos trajeron la agricultura donde solo éramos ganaderos miren la imbecilidad de este gobierno gracias Ernesto vamos cerrando lamentablemente tienen que viajar me dejaste que diga una cosita de eso y contestá las dos cosas juntas de qué manera Ernesto frenarías un tema absolutamente corrupto como es la inflación en Argentina bueno a ver me dejan que me dejaste lo de la anterior de lo del federal yo tengo otra visión y otra reflexión del federalismo que no es solamente la del federalismo fiscal lo que la Argentina necesita discutir respecto del federalismo es si vamos a convivir en tres áreas educación salud y seguridad con 24 mosaicos distintos 24 partes distintas de un rompecabezas que nunca termina de armarse esto también tiene que ver con el federalismo no solamente la ley de coparticipación la Argentina hoy no tiene un modelo educativo nacional la escuela formadora perdió la batalla está perdiendo la batalla a cargo de la escuela contenedora la escuela contenedora es la que contiene a los pibes y al final del año hace pasar de grado al que sabe y al que no sabe y eso es una vergüenza y eso está pasando la salud la salud está perdiendo la batalla un programa nacional de salud se está perdiendo la batalla y en materia de seguridad ustedes vieron todos los desfasajes de la seguridad pretenden taparlo hola 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 bueno lo están reemplazando con eso y entonces pongámonos de acuerdo en la coparticipación que decir que plata va nación y provincia seguro pero pongámonos de acuerdo si somos una nación federal para tener un solo modelo educativo un solo modelo de salud y un solo modelo de seguridad descentralizado y que los sueldos los paguen las provincias y que los hospitales las escuelas y la policía sean de la provincia pero no hay posibilidades de salvataje si nosotros dejamos esto en manos de la provincia pues saben que la peor de todas las provincias es la provincia de Buenos Aires y eso luego en el momento de la elección después de la reforma del 94 donde somos un distrito único eso nos jode la vida a todos los argentinos porque ahí la educación no es buena y ha transformado a la gente en rehén del clientelismo en el conurbano donde hay millones de votos y los condena a vivir en un hacinamiento en materia de salud y con una inseguridad en donde los gendarmes en vez de estar en la frontera los tienen que traer al conurbano para cuidarlo entonces ojo el federalismo no solo el debate de la plata es el debate del proyecto y el modelo de país inflación tres cosas rápido porque esto tampoco se agota en una sola medida la primera reconocer la verdadera inflación lo del index sigue siendo una vergüenza a pesar de que ahora está más cerca de los índices reales está más cerca pero no son los índices reales siguen mintiendo porque son los mismos tipos que intervinieron en el index en el 2007 así que son poco creíbles segunda cuestión equilibrar oferta con demanda de bienes y servicios pero para que haya oferta de bienes y servicios y todos los que están acá son los responsables de la oferta de bienes y servicios previsibilidad reglas de juego clara y seguridad jurídica y lo tercero reestructuración de los gastos del estado recién lo hablamos un estado que gasta más de lo que entra a diferencia de una familia o de una empresa que tiene que endeudarse o tiene que perder cosas el estado recurre a la maquinita a hacer billete la maquinita a hacer billete genera inflación entonces reestructura por supuesto y si además la manejan alguno atorrante peor la maquinita pero digo entonces esas tres cosas el freno para la inflación Mauricio ¿cómo se frenaría la inflación? ¿cómo frenaría la inflación? honestamente no es un tema para mí no es un tema yo les garantizo que en mi gobierno la inflación no va a ser un tema a resolver no va a ser ni siquiera un desafío porque no me siento menos que el 99% del planeta que ya no convive con ese problema a lo sumo es un problema tener arriba el 3% es un ejercicio exclusivamente que tiene que ver con saber administrar e insisto este gobierno ha generado una carga impositiva que es la mayor de nuestra historia y no le alcanzó con eso fue por retenciones adicionales al campo y no le alcanzó por eso y fue por las FJP y no le alcanzó por eso y fue con las reservas y terminó con la maquinita entonces creo que para mí este es un tema que está claro que si vos estás dispuesto a decir que no porque caes en este lugar por la demagogia de decir a todo el mundo que sí si vos sabés que tu prioridad es resolver el problema de pobreza y eso se resuelve con inversión eso se resuelve generando confianza y cumpliendo tus compromisos en el tiempo para que nosotros y el mundo vuelva a confiar y ponga en valor todas estas economías regionales maravillosas que tiene el mundo con un gran equipo que lo ponga en marcha que también genere confianza vos en tu camino tenés que decir que no como sistemáticamente tenés que decir que no en la ciudad de Buenos Aires o todos esos bombos que tengo sistemáticamente enfrente a mi oficina para putear lo único que viene a reclamar son en extorsión política que yo le conceda cosas que no corresponden porque son la organización X que representa no sé quién ni representa a nadie han creado una maquinaria de intermediación diciendo que ellos representan la pobreza que no representan y que terminan desfalcando las cuentas públicas y de vuelta con la tecnología que tenemos hoy hemos llegado a la ciudad de Buenos Aires personalmente a cada uno de los que necesitan que el Estado esté presente con los mejores programas sociales del país pero se lo damos directamente a la persona y cuando pusimos todo eso en un sistema lamentablemente con dolor se cayeron más de la mitad de los padrones más de la mitad de los padrones que identificaban personas que ayudábamos supuestamente no existían era todo un robo a la solidaridad que tiene el pueblo argentino entonces creo que insisto no puede ser no va a ser un tema nuestro desafío claramente va a ser cómo generar más y mejores empleos de valor agregado de buenos salarios que de la mano de la innovación y la creatividad tecnológica porque todo lo que tenemos por delante para hacer nos sirve para salir de la pobreza todos estos sectores estratégicos sea el campo la minería sustentable la energía la logística el turismo nos va a sacar de la pobreza pero para volver a ser esa nación que nos merecemos tenemos que avanzar de la mano de la mejora de la educación pública en la innovación tenemos que avanzar en el desarrollo de la creatividad a partir de nuestra buena escuela pública que tenemos que recuperar y que también hemos demostrado que se puede contra los gremios que no quieren que tienen miedo o les conviene que no se cambie pero la ciudad empezó a mejorar por primera vez en más de una década tenemos un distrito donde la gente ha vuelto a notarse más en la escuela pública que en la privada porque volvió a confiar entonces este es el camino no hay otro hoy Despegar me vino a ver el otro día Despegar.com genera 4.500 puestos de trabajo más de 2.000 en la República Argentina ¿cuántas fábricas tenemos que sumar para generar eso? entonces no nos engañemos con ustedes vamos a salir de la pobreza pero necesitamos que el tío Mario y todo ese tipo de empresas crezcan y se reproduzcan porque de la mano de ese tipo de desafío tecnológico que los argentinos podemos claramente podemos vamos a generar ese empleo y en el lugar donde nacimos donde vivimos hoy sin tener que emigrar si no queremos esa Argentina que dé oportunidades para todos Gracias Mauricio Ernesto un minuto un mensaje un mensaje final de Ernesto saludá y después lo hacemos con Lilith y Mauricio Sí les pido mil disculpas a las 9 de la noche tengo vuelo a Mendoza y tengo que llegar en auto a Aeroparque muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por la la comprensión por todo lo que ustedes nos han brindado hoy yo vine de esta mañana temprano la Argentina del futuro la Argentina del progreso la Argentina de las buenas prácticas de las buenas conductas la Argentina de la buena leche está acá en C.R.A. el año pasado estuve en San Luis hoy estoy acá y voy a seguir viniendo cada vez que C.R.A. me convoque y me llame porque cada vez que vengo acá me nutro de los valores esenciales que yo quiero para mi Argentina muchísimas gracias gracias Ernesto lo despedimos con un fuerte aplauso Mauricio y Lilita se quedan un minuto así terminamos al doctor Ernesto Sanz le entregan un presente aquí abajo el presidente de FARER Jorge Chemez ahí terminamos un cierre le agradecemos mucho esta es la foto que querían ver cinco minutos cinco minutos de cierre previo a agradecer y despedirlo Lilita primero lo dejamos a Mauricio último que estuvo no es en desventaja pero estaba solo de esta mesa Lilita palabra de despedida decirles contestarles el tema de la inflación porque me parece que es un tema donde no hay que hacer propuestas sino enfrentar la realidad que viene y los informes de los economistas de mi equipo económico que ya no pertenecen a la política y eso me da mayor tranquilidad porque son eminentemente técnicos me dicen que estamos en un punto muy difícil donde más emisión puede ser terrible es decir estamos en un punto donde más gasto fiscal o más emisión puede disparar las variables porque a diferencia de otros países hoy no se demanda pesos es decir sobran pesos pero igual hay inflación y las personas no invierten en pesos sino que se van al dólar dólar brú cuando lo cual este juego es muy difícil para la argentina de la coyuntura que se estructura obviamente se ha destruido el banco central de la república argentina como lugar para preservar el valor de la moneda y esto ha subsidiado cualquier política en consecuencia se ha violado una de las reglas yo quiero hablarles ahora no del largo plazo y de los 100 años de república sino del corto plazo es obvio que vamos a las ciudades inteligentes es obvio que vamos a la república que vamos a hacer esto con la corrupción pero enfrentamos un año y medio muy difícil la transición institucional ya es difícil hoy y a partir de ayer es muy difícil con un presidente provisional del senado ya no un vicepresidente que va a ser indagado y seguramente procesado sino con un vicepresidente que no pertenece al PJ que es la corporación que yo llamo me dicen ¿qué es el PJ? no los peronistas yo le digo una organización delictiva entonces viene en consecuencia esto como lleva al poder hoy no lo digo yo que soy escandalosa etcétera sino que lo dice al Conadamón que es sensato es de la nación no se hace cola está peinado y dice es el último eslabón ¿entendieron lo que significa esto? los países reales ¿es el último eslabón? entre preguntas ¿termina en vudú o sube? en el dictamen nuestro de la estatización de Chicone dijimos ampliar la denuncia a Cristina Kerner y a Moreno en ese momento porque también está implicado y a Echegaray de todas maneras Echegaray lo tenemos por otro lado en otro país se dan cuenta de la cuestión institucional si económicamente además tenemos un chico que cree que porque arregló del Club de París va a solucionar los problemas de la estabilidad monetaria y los problemas de recesión con inflación estamos equivocados entonces hay que conducir ¿ustedes se acuerdan de la crisis del campo? va a haber que conducir con mucha prudencia con un objetivo claro que solo va a haber 100 años de república si vamos a elecciones y si Cristina Kirchner termina el mandato ¿está? no se compre ningún golpista que Mauricio llamaba del círculo rojo y yo le puse nombres y pararon yo estoy notificando toda la organización de los estados americanos de hace dos años y al departamento de estado acá a la república se va por la república y los costos los pagan enteros los que robaron porque es la única forma de que por primera vez en la historia el PJ pague los costos de lo que ha saqueado en el país acá hay que aguantar y acá hay que sostener las instituciones va a doler va a doler dolor necesario para un pueblo que le encantan las fiestas y no se bancan los costos entonces como antes quizás me vean los domingos está hablándoles por la televisión en ese caso recuerden que la no violencia es el camino que tenemos que ir a una reconciliación nacional profunda pero que esa reconciliación y unidad nacional tiene que hacerse sobre la base de la honestidad de la verdad de la constitución y de la ley y no sobre la base de ningún candidato yo no sé si voy a ser candidata porque hoy para mí es más importante la unidad que mi candidatura pero si llegara a ser candidata tendría que tener mucho apoyo de esta nación en la primaria ¿saben por qué? porque este cambio implica que todos actuemos de otra manera no se puede ser a todos a los argentinos en general nos gustan los medios corruptos que es como decir me gustan las mujeres medio violadas a este país y a nosotros como nación nos gusta coimear en el teatro pero cuando llegamos a la presidencia nos robamos el país tenemos que cambiar todos todos tenemos que cambiar nos vamos a equivocar vamos a rectificar ¿está? todos este parlamento tiene que funcionar el poder judicial tiene que haber mérito nosotros tenemos que estar controlados no tiene que haber cheque en blanco a nadie y hay que ponerse a trabajar y no quiero ninguno ni agricultor ni empresario ni que sea que venga a la presidencia a pedir una prebenda un privilegio en contra de los demás acá tiene que haber reglas y ofrezco sí la única garantía la única garantía que puedo dar nadie me pagó una campaña y ustedes lo saben no le debo nada a nadie y agradezco a todos ustedes porque yo los amo y me han apoyado y agradezco enormemente a los que me acompañaron desde Toti Flores a Mario Llanvías a mucha gente cuando me tocó confrontar con ustedes y sacar el 1,8 pero me dijo Alfredo ahora sí que voy a seguir pero me dijo Alfredo Bravo una cosa cuando una vez me quedé sola votando en contra de la alianza vos sabés que al final mando yo una vez me quedé sola y lloraba porque votaba en contra de la disminución del 13% y porque era tratada como una leprosa por todos los compañeros del bloque que eran mis amigos en el bloque radical y gobernaba de la Rúa y entonces vino Alfredo Bravo que fue un gran maestro mío yo odiaba la política porque la política me había sacado mi papá así que Dios me metió en un tren y acá estoy y ahora la amo y me dijo si alguien se queda solo cuidando la bandera después vuelven todos ojalá vuelvan todos muchas gracias gracias Lilita Mauricio palabra de cierre bueno agradecer de vuelta esta invitación me pone muy contento esta convocatoria un sábado a la tarde significa que algo está cambiando en el país creo que queda claro que todo lo que podamos construir primero parte de un compromiso ético si no recuperamos esto que es central no vamos a recrear la confianza y también parte de la ética tiene que ver con participar dejar de creer que solamente se pueden quedar en una tribuna y criticar y animarse a participar lo que yo les digo es que no es tan grave hay momentos que ha sido doloroso y que bueno que uno ha recibido más agresión de la que uno imaginaba pero al final en mi caso me ayudó a mejorar me esforcé para lograr derribar paredes y prejuicios para soy más buena conmigo no tan no tan pero bueno yo digo nunca del todo nunca del todo pero me hace querer para hacer perder el hilo pero bueno pero digamos que digo y te quiero un segundo capítulo es y que espero que haya sido de verdad si aprendimos de este camino de idas y vueltas y de errores habrá sido un tiempo bien invertido fue muy duro en soledad oponerse al robo de YPF porque confiscar es robar y la verdad es que a todo el mundo le parecía maravilloso o hacer experimentos la doctora Carrió es verdad es otra de las pocas que se animó a decir que era un disparate que íbamos a tener que pagar y que no iba a resolver el problema de la falta de energía todo lo contrario y efectivamente sucedió o hacer experimentos como Anolíneas Argentinas o Sueños Compartidos ahora Chicone ARSAT una lista eterna que sistemáticamente estuvimos en soledad en el Congreso porque la enorme mayoría la votaba o la CFJP que también de vuelta fue casi una gesta nacional cuando sabíamos que la intención no era mejorar el rendimiento de los jubilados futuros la intención era manotear otra caja y de vuelta nos quedamos en soledad o la última del Banco Central que de vuelta creyeron que era ir contra vaya a saber qué prejuicio ideológico era darle la maquinita para que suceda lo que está sucediendo que nos flagelen y estafen con la inflación entonces quiero decirles que si aprendimos el futuro es gigantesco que en mi experiencia personal es que se puede y por suerte además hay mucha gente que se está animando hoy está acá Alfredo está Miguel y hay tantos que se han animado en todo el país y que cada vez se animan más a participar creo que ese es el secreto que nos hagamos cargo todos de este tema y que no lo tercericemos en nadie nos hagamos nosotros mismos protagonistas de que esto suceda y la verdad que se puede y además lo que tenemos que hacer salvo la batalla esta del futuro que es la innovación todo lo que tenemos que hacer en el corto plazo está escrito porque tuvimos gente muy inteligente que nos antecedió y que escribió todos los planes el tema que los que fueron a gobernar se olvidaron de la gente yo quería decirles que todas las obras que ustedes han visto en Buenos Aires las inventé yo y mi equipo y somos unos genios más del 80% de las obras estaban escritas escritas hace más de 30 años y de 20 años la guardia del pena la del pirovano las obras de inundaciones hace 40 los bajoniveles hace 35 años los contenedores no es un invento moderno que se usa en todo el mundo a ella no te gusta ya sé pero funciona de a poco va funcionando cada vez mejor pero bueno en definitiva en definitiva esa parte de ella no la puede controlar no la puede controlar no la puede controlar es más fuerte que ella es más fuerte que ella es más fuerte que ella pero es más fuerte que ella pero bueno yo quiero decirles que se puede que sirve que haya paz entonces quiero decirles que todos esos caminos todos esos caminos esas autovías ese el grano cargas que nos prometieron hace tantas décadas se pueden hacer se pueden construir o sea donde falta la escuela se puede llegar pero hay que insisto participar y comprometerse para que suceda porque si no esto no va a pasar porque por obra y arte de la magia no hay magos esto se va a hacer si armamos un gran equipo con la gente valiosa que tiene este país de cada una de las provincias porque además el futuro pasa por todas las economías regionales gracias por la invitación muchas gracias en nombre en nombre de CRA en nombre de este auditorio le agradecemos muchísimo valoramos el mensaje de Ernesto de Mauricio lo despedimos con un aplauso y nos dejan un mensaje que es el mensaje de la convivencia política se puede convivir políticamente gracias gracias